Este poblado de solo 869 habitantes es la puerta al Pentágono de la Amapola. A 100 kilómetros de Chilpancingo, Filo de Caballos, en el municipio de Leonardo Bravo, es una de las 1.281 comunidades de la Sierra de Guerrero que se dedican a rayar goma de opio desde hace 40 años. La sierra inicia aquí, que es la puerta grande de la sierra, y termina hasta Vallecitos de Zaragoza. Son miles y miles de hectáreas, son cientos de kilómetros por carretera también. Entonces, ¿cómo vamos a detener una cosa tan fuerte y tan grande si no hay otras alternativas? Si no tenemos voluntad todos, nunca va a cambiar la sierra y va a seguir siendo por los siglos de los siglos Amapola. En el Pentágono de la Amapola, en la Sierra Madre del Sur, se produce entre el 40 y 60% de la amapola del país. Es por esta flor que los campesinos de estas tierras han podido sobrevivir. Para llegar a los cultivos de amapola de la parte baja de la sierra, se tienen que recorrer a pie varios kilómetros en pendiente. Los campesinos amapoleros siembran sobre la barranca. Las flores rojas o moradas son imperceptibles desde el aire o la carretera. Aquí hay media hectárea de amapola con la que se podría producir un kilo de goma de opio, dependiendo del clima y del tamaño de los bulbos. Para hacer un kilo de heroína, se necesitan 12 kilos de goma de opio y cuatro meses de trabajo. En Estados Unidos, en el mercado ilegal, un kilo de heroína está valorado en 70 mil dólares. A cuatro kilómetros de filo de caballos está Campo de Aviación. También es un pueblo amapolero. Aquí no hay narcotraficantes porque los echaron hace tres años. Eran guerreros unidos y línea de los rojos. Entonces, ellos empiezan a platicar en cada comunidad que ellos traían el dinero para comprar el producto que sale de la amapola. Nosotros, en ese momento, como todo siempre se hace. Solamente nosotros somos los campesinos para trabajar y el que traía el dinero no nos importaba a quien fuera. Desafortunadamente fue el origen Campo de Aviación donde llegaron aquí estas gentes para hacer todos sus actos de violencia. En el mes de julio empiezan a matar gente, gente, campesinas, todo por robarle su dinero, todo por robarle su mercancía. Y empiezan a crecer todo esto. Entre más fue más y fue más a desaparecerlos. La tranquilidad interrumpida de Campo de Aviación regresó cuando crearon su propia policía rural. Con la paz volvieron las familias que habían sido desplazadas por la violencia. A mi esposo también lo sacaron de la casa, lo levantaron pues, pero pues él gracias a Dios se pudo escapar, pero se lo llevaron con otro señor y de ese señor hasta la fecha no sabemos dónde quedó, qué fue de él. Pues nosotros no tuvimos que salir de nuestra casa porque pues, dice mi esposo que lo amenazaron que si no se entregaba, pues nos iban a ir a sacar. Tiene como aproximadamente como un año que regresamos. La problemática de la sierra y el cultivo de amapola llegó hasta las puertas de la iglesia cuando el nuevo obispo del arquidiócesis de Chilpancingo, Chilapa, secundó al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, para proponer la legalización del cultivo con fines medicinales. Sabemos que de la amapola sale la heroína y ya desde en Estados Unidos y en Alemania los laboratorios Bayer ya desde 1874 la convirtieron en medicina. Y yo no soy científico, pero que si hubiera la posibilidad de convertir en medicina y en cierta manera legalizar la siembra y la industrialización de esta droga pudiera ser una de las salidas. Con imágenes de Fernando Dávila, desde la Sierra de Guerrero, para el financiero Bloomberg, Neldi San Martín.